así es verdad en este vídeo lo que vamos a estar haciendo es como vieron el título FIGHTIGHT 2 vale la pena en 2021 y en play 3 pues quédate porque si no lo vas a saber obviamente si adelantar el vídeo también es un pelotudo pero bueno si ven? AHHHH! se puse que juego puse? oh que hijo de puta que puta Disculpen duro, es un problema medio técnico, así que, eh, si ustedes llegan los primeros likes, traeré un especial o lo que sea, o lo que quieran en un comentario, y bueno, si quieren decirte una guanita, también tenéis como para estar, o también mi instro y se los voy a ver por acá. Voy a empezar el juego, dice, eh, bueno, no voy a llegar mucho, ok, bueno, prácticamente esto es lo primero que empieza, bueno, prácticamente, esto es lo primero que vemos al inicio, y si bien, también se puede jugar solo, o si quieres jugar online, y te preguntarás, hay gente, jugando todavía al play 3, a este juego, te diré la verdad, sí, eh, sí, porque eso, eh, es un juego mucho jugador, y la mayoría de los, de los que no tienen plata, eh, juegan en play 3, y hay una gran mayoría de, eh, capos en play 3, para play 2, para play 2, para play 2, para play 2, para play 2. Soy nivel 71, por la calidad, por más que se vea con el culo, quiero decirles, eh, al tiempo que tiraron un papá, no entiendes, mi ID, mi dinero, y mi cuenta extranjera, que si ya está a un punto de nivel, y todas esas cosas, eh, desbloquea cosas exclusivas, y bueno, yo soy nivel 71, me vici en un mes, en un mes, llegué a un mes, bueno, acá están los créditos, las opciones, eh, bueno, si quieres cambiar la imagen, los sonidos, las opciones, y los controles, como las actualizaciones de contenido, que estos son paquetes, eh, para, si quieres comprar, con plata, de verdad, o sea, con dinero real, eh, en el juego, viste, si te quieres bloquear el tap 1, 2, y 3, tenemos el refugio, el infamia, que el infamia es lo que estaba hablando, de cosas exclusivas, para la cuenta extranjera, y tenemos unos lentes, tenemos máscaras riqui, o las que no se consientan más, si quieres ser mantama, de ser chiquiloso, acá está la relación para cortar, de la serie, de todo el mundo. Enventario, yo, eh, le voy a mostrar mis armas, y en la play 3, para decir la verdad, eh, no hay tantas armas, salió en el 2013 este juego, creo, en el 2011, creo, y ya después de haber salido, eh, salió la play 4, salió la play 4, y no se actualizó más para la play 3, y se vino la play 4, y bueno, la play 4 ya tiene todas las actualizaciones, y les voy a enseñar, como es jugar multi cuadro, a veces, está difícil, porque te expulsan, y si te expulsan, no llegas a tener el dinero suficiente como, bueno, vamos a un golpe al depósito, este está, acá te dice, las personas que están, bueno, uno dice, 4 personas, un día, el dinero que vas a ganar, en un, eh, el lugar, golpe al banco, depósito, y muy difícil, está el difícil, normal, muy difícil, y overkill, que overkill, bueno, a ver si, acá, acá encontramos, golpe al banco, depósito, overkill, que ese sería como el, ultra difícil, ¿no? para mostrarles, uniendo esa partida, y te recomiendo, que si, si, que algunos chavones, están haciendo en silencio, están haciendo en, bueno, está, eso lo quería decir, lo que le quería decir también, que, a la vertencia, se ha perdido la conexión, con el banco, pero, no se nos perdió la conexión, a nosotros, pero, si ven, eh, que el chavón se va, justo en el primer, segundo, o tercer día, cagaste, porque no conseguís el dinero, ni conseguís los niveles necesarios, o sea, perdés todo, directamente, y no ganás nada, y si ven, acá tenemos a Wolf, eh, nosotros somos un personaje, eh, y, pero, tenemos nuestro nombre, que sería, otro amigo, que, red, laudez, bueno, digo, es que tiene los nombres, eh, a ver si se te puede llegar a trabajar, pero no hay muchos problemas, porque, el peca se está creando, y bueno, a ver, eh, bueno, eh, parece que se me trabó un poco el juego, ¿no? Me cago en la puta. Acá tenemos a un chavón, otro, y otro, y yo, 99, se está uniendo. Bien, vamos a empezar, y esto es lo que está pasando, bueno, esto es muy rápido, porque, no puedo decir mucho, porque si no se me acaba la... Bien, tenemos el auto, y tenemos el dinero que conseguimos, lo digo rápido, porque si no se pierde la partida, bien. Estoy haciendo taca, 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 y, acá tenemos el punto este. Muy bien. Entramos a este punto, tarda un poquito, dice, sucursal éxito. Esto significa, las ganancias que ganamos, eh, tenemos 200.000, 300.000, bolsa del dinero, dinero rápido, y, bueno, esto es lo que conseguimos de cuenta extranjera, y, dinero para gastar. Para gastar, y el dinero de cuenta extranjera para lo exclusivo. Los niveles que conseguimos, acá, bueno, no conseguí mucho. Y, cuando termine la partida, a lo último, último, te dice, si quieres, elegir una carta. Bueno, a ver, vamos a ver. Elegir una carta, te dice el inventario, y esto lo que conseguimos, o sea, vas a alarma que... A la alarma que dice, y acá te dice, una fecha. La fecha típica que ganaste algo. Esta tal, arma mía. Y, bueno, así, vamos, entramos. Conseguí esto. Que si lo vemos de una perspectiva, conseguimos esto. Y, bueno, no está tan mal, no sé qué me mejora. Me mejora la ocultación. Acá tenemos, eh, los niveles del arma. Pero, bueno, eso ya es otra cosa. Mejorar el arma, los niveles de esta cosa. Así que, si te gustó el video, dale un pro like. Dale... A suscribirse. Y, eh, por favor, eh... Suscribirte. El pibe que me golpeó una banda en este video, ¿no? No sabes, no sabes. Y que no lo creas, se me trabó la play tres veces. O sea, que estuve capaz tres veces la play y casi se me rompe. No se me rompe la play, pero... Pero, digamos, que si me trabó y no pude mostrarnos. Son... Acá está el número específico del nivel. Él es del nivel 89, yo soy del nivel 61. El otro es del 31 también. Y el otro, el más bajo, 54. Y cuando sos bajo del nivel 1 hasta 20, por lo menos no te metas en... No te metas en quilombo y haces lo que te digan. Por más que... Que no les puedes decir nada porque estaban en la play tres, claramente. Pero... Estos chabones... Te ven con nivel 20. Y así, si hiciste una cagada... Te sacas. Te echas. No ganas un carajo. Y... Tienes que hacer específicamente lo que te dicen porque si no... Cagas. Si quedas en el silencio o si quieres hacerlo... Quilombo o no. Es que se trata de hacer quilombo. Acá lo vamos a hacer rápido. Acá, 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 acá. Corramos, corramos, corramos. Esto es el curso de cuando te ve. Y si te ves... Cagaste. Es que también lo podemos hacer, pero bueno. Acá ya te van a ver de una y cagaste de dos. Lo voy a hacer. Acá. Acá una. Acá otra. Acá otra. Acá, acá, acá. Mientamos. Y agarramos una cosa. Acá ya no pude hacer mucho, pero esto es para coger armas. Coger. Rápidamente no podemos hacer mucho. Así que si lo agarramos tenemos que ir despacio porque no podemos correr. Se te quita el peso de tal cosa que lleves. Si llevas coca, droga, si llevas armas o si llevas dinero. Eh... Ya estoy llevando dinero. Las pueden lanzar también. O sea, voy a crear una arma. Bien. Y podemos recoger la bolsa de vuelta. Tengo que ir a donde te indica. Lleva la arma. Y gané un botín conseguido. Arma. 95.000 pesos. Jeje. Y bueno. Tengo mucho para decir. Eh... Espero que les haya gustado el video. Espero que se tomen antiguamente en mente que no me partan. Y espero que se tomen un buen mate porque... No. 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 No.